y como están nuestros abstractos el día de hoy les traigo un tutorial y también ya saben una review de este que es el mejor editor de vídeos para dispositivos android y bueno también está para iphone sé que hay algunas otras opciones pero esta es la que utilizo para todos mis vídeos quieren ver la calidad de vídeo quieren ver lo bien que se puede editar pueden ir a mis vídeos checar de hecho el último hay que habla de peso pluma pueden ver todos los elementos que utilizo ir a la tienda comprarlos y descargarlos si bien vamos a hablar rápidamente de kinemaster si es una aplicación se paga por ella y también tienes que pagar una membresía anual sinceramente si no te dedicas a hacer vídeos si no ganas mediante estos horas por hobby si lo vas a ver muy caro además de que si estás iniciando en el mundo de los vídeos no es recomendable o bueno no es re habituales para nosotros o vamos a poner si no es rentable para nosotros de estar utilizando una app si estás empezando obviamente que lo que menos quieres desgastar pero bueno hay opciones si las hay quieren más opciones de estos pues bueno ustedes saben pueden ir a algunos comentarios y encontrar lo que necesitan como les digo esta es la versión 7.0 la verdad es que es bastante buena la verdad es que tiene máster me impresionaba desde el momento en que llegó pero pues no quiero tardar más vamos a ver el vídeo recuerden suscribirse que el más contenido sigan apoyando y va la verdad es que ya llegamos a más de los mil suscriptores se los agradezco y espero seguir trayendo más aplicaciones y más contenido más tutoriales y vamos a darle la meta es la misma yo lo sé muchos estamos aquí para monetizar para ganar y pues bueno vamos y bueno es que los objetos este es el inicio de la aplicación como pueden ver aquí está yo no necesitaremos esto crear tengo varios vídeos hechos mix aquí encontraremos otros que ya están hechos claro que sí bueno esta parte de mix y les explico rápidamente pues es para estos ya hechos los podremos hacer necesitamos una cuenta de preferencia créense una cuenta nueva de cero pero pues no necesitaremos no como siempre ya sabemos a dónde ir y bueno ahora que voy a empezar el vídeo voy a pulsar para bueno voy a empezar otro para que la pantalla esté vertical y no horizontal perdón horizontal y no vertical estación voy a grabar a continuación de forma horizontal así que me quitaré vamos a nuevo proyecto y como saben le damos acá en la parte de abajo en crear y bien ya que estamos en esta parte de crear pues nos vamos a elegir lo que queramos yo en este caso voy a elegir este les mostraré algunas funciones pues ahora sí que básicas de el kine borrar ahora pondré lo que es mi inicio de vídeo para que ustedes vean no busco la carpeta que se me perdió por ejemplo aquí le podemos cambiar la velocidad de vídeo y otra otra cosa que hago también es ir ajustes y en saturación le doy en esta parte de ajustes del vídeo es para cambiar algunos tonos y colores solo es recomendable cambiar brillo contraste y saturación intensidad no lo recomiendo es un problema ahora sí vamos con la intro esta parte está de más y pues bueno aquí tenemos varias cosas en la parte de compras de la tienda podemos poner stickers está genial todo esto que trae este es un ejemplo de ello con los efectos que tenemos pegatinas igual en la tienda tenemos muchas cosas no solo eso tenemos algunas otras transiciones como lograron ver música entre otras muchas cosas entonces pues bueno este es ahora sí que en lo personal la mejor app que hay para editar vídeos si quieren un tutorial ahora si hablando más detalladamente de cómo utilizar esta app me lo pueden hacer saber y pues ya se las traigo pero pues esto en sí es la aplicación que ya saben buscar en comentarios telegram y sean felices ahí tenemos lo que necesitan esta app la pueden encontrar ahora sí que pues en google play como saben esta es la mejor app para editar o en lo personal la que más recomiendo como pueden ver aquí se exporta en hasta en 4k fotogramas calidad y demás y eso es todo